Poco antes de las 7 de la mañana de este domingo, el Servicio de Emergencias 911 tuvo el conocimiento de que sobre la autopista Tlaxcala-San Martín, a la altura de Tizostoc, comunidad perteneciente a Iztacuistla, se registra un hecho de tránsito tipo choque por alcance que involucra a esta unidad de la empresa colectiva que cubre la ruta Tlaxcala-Iztacuistla. La atienden como primeros respondientes, paramédicos de Cruz Roja, Protección Civil de Iztacuistla y Protección Civil de Panotla, quienes brindan las primeras atenciones al menos a 5 personas de distintas edades, géneros y prioridades quienes son trasladados a nosocomios cercanos. Mientras, en la cuneta central que divide esta vía carretera, se encuentra el vehículo probable responsable de este incidente. Es un vehículo de color rojo, autoparticular tripulado por un hombre quien conducía en aparente estado inconveniente y colisiona por su parte trasera al colectivo que queda sobre terrenos de labor. Le recomendamos avanzar con precaución con sentido a Texmelucan debido a que se encuentran activos los servicios de atención de al menos 5 personas.